hola amigos y amigas aquí les voy a hacer una capirotada ahorita estoy dorando los los panecitos puede ser baguette cortado así o puede ser también bolillos cortados en rodajas se les pone un poco de mantequilla y se ponen un comal a dorar por los dos lados aquí tengo el piloncillo tengo cinco clavos y tengo una raja de canela ahorita estoy haciendo la canela que se cocine como unos 20 minutos y en lo que estoy dorando el pan así es como se está se prepara la capirotada se ponen las líneas de panecillo ya doradas en toda la bandeja como tiene mantequilla no es necesario que se le ponga nada muchas personas le ponen tortilla yo en realidad no le pongo nada porque pues no se pega ni nada de eso entonces así es como este es de panecillo pues se me quemaron un poquito pero aquí tenemos otros que no están quemados aquí tenemos lo que es las a las nueces y tenemos nueces y aquí tenemos a este son las pinas que le vamos a echar son cacahuates picaditos con un cuchillo también esto los piqué ahora este le vamos a echar la miel encima a que queden empapados y se los vamos echando así individualmente le echamos a que quede bastante se le echa así exactamente así que queden bien bien mojadito el pan para que agarre todo el sabor para que agarre todo el sabor que quede bien bien sabroso que quede todo bien sabroso y ahora le vamos a ir echando las nueces y ahora le vamos a ir echando las nueces y las penas así con la manito ya bien limpias así le vamos echando ahora le echamos las otras las walnuts ok y les vamos echando todas ahora volvemos a poner panecito otra vez bueno pasan accidentes ahorita se nos cayó uno pero no pasa nada ups aquí tenemos suficientes para llenar nuestro aire en nuestra bandeja y ahorita se lo estamos poniendo todas le vamos a poner miel le vamos a poner las semillitas no le vamos a poner las semillas le vamos a poner las semillas ¡Gracias! 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 Ok, ahora ya tenemos las capirotadas en capas. En cada capa le pusimos los peanuts y le ponemos los walnuts. Que son las nueces y luego le echamos la miel. La miel ya tiene canela, tiene cinco clavos, ok, tiene un poco de vainilla y el piloncillo. Luego se lo echamos completamente para que queden humedecidos, que queden bien empapados de la miel. Y así, este, si ustedes quieren le pueden poner queso, queso cotija, queso rallado, queso del gusto de ustedes. A mí en lo particular, a mí me gusta así. Este, también le pueden poner coco rallado encima. Y sabe muy delicioso también, así de esta manera. Y pues, espero que les haya gustado la receta. Y que la saboreen bien, ok. Y gracias por verme en videos y en otra y espero que si no se han suscrito, que por favor lo hagan para que sigan viendo más mis recetas. Espero que sea de su agrado. Dios les bendiga.